Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por estarnos acompañando en esta cuarta temporada del Gran Desconocido, un programa muy especial donde traemos invitados muy especiales. De hecho, hoy nos acompaña uno muy, muy, muy especial, un hermano de la comunidad. Y bueno, me presento, yo soy Carla Villegas y les estaré acompañando, digamos que en esta cuarta temporada, los encuentros son todos los domingos, 8 de la noche, y nos conectamos por nuestro canal de YouTube, Corunum TV, la señal que te conecta con el corazón del padre, así que los invitamos pues para que estén muy atentos y también para que puedan, digamos que a medida que vayamos permitiendo este espacio, esta entrevista, y ustedes se puedan ir identificando, que algún familiar, algún amigo pueda estar viviendo una experiencia similar, también puedan replicar este contenido a todas estas personas, y bueno, que pueda ser vida también de construcción, donde edificación, en estas personitas también. Listo, entonces, bueno, sin más preámbulos, John Restrepo, te damos la bienvenida, un hombre de fe, un hombre, un hombre que ha batallado, que ha tenido una historia de vida muy especial y hoy nos va a compartir parte de ella, un hombre casado, ¿cierto? Ya lleva varios años en nuestra comunidad, está en el servicio de manera activa, entonces, bueno, te damos la bienvenida, John. Buenas noches, ¿cómo has estado? Buenas noches, Carla, muy bien, muy bien, gracias a Dios, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, me toma de sorpresa cuando la recibo, pero Dios tiene planes muy diferentes a los de nosotros, y bueno, acá estamos. Totalmente, eso sí es verdad, el Señor llama y definitivamente entramos en obediencia, ¿cierto? Como que no nos da para decir no. Listo, bueno, entonces, John, en este programa tenemos un formato muy simple, muy sencillo, ¿cierto? Y es hablar de esas realidades de vida, es hablar de eso que el Señor ha hecho en nuestras vidas de manera natural. Entonces, vamos a contarle a todas las personitas, vamos a conocer quién era John Restrepo antes de conocer a Jesús. Carla, John, antes de conocer a Jesús, era un joven súper normal, en una vida común, lo diría yo. Bueno, hijo, padre y madre juntos, hermano de dos mujeres, una mayor y una menor, una vida de católicos, pues nosotros somos católicos por tradición, en su momento éramos de eucaristía acá ocho días, desde que no hubiera un plan diferente, o una rumba, o una finca, o algo que valiera la pena, pues íbamos a misa, mis padres siempre nos inculcaron mucho ir a la eucaristía, pero pues finalmente uno no lo hacía propia, pues como esa vivencia. De hecho, toda la vida, mis papás, para darnos como la ración, se decía en ese tiempo, esa plata semanal que le da a los papás a uno para mecatear, teníamos que salir de la eucaristía y decirle de qué se trató el evangelio. Y normalmente yo exactamente en esa parte, si te da en la explicación, me quedaba dormido. Entonces casi nunca podía salir a comer mango crispetas, porque me quedaba dormido siempre en la eucaristía, siempre. Y adicional, pues me le recostaban en las piernas a mi hermana, y a ella no le recostaba porque siempre le quedaba un parchecito un poquitico de babas, pero pues era porque yo me descansaba mucho en la eucaristía. Pero así fue toda mi vida, con un Dios que mi abuela me lo decía mucho, y yo siempre lo veía, siempre nos hacían ir a las novenas de los difuntos. Entonces mi relación con Dios era de eucaristía y de saber que a Dios lo necesitábamos, definitivamente, cuando nos fuéramos a morir. Ahí era donde había que empezar a buscar a Dios. Y así fue toda mi vida. Arranqué el colegio, terminé el colegio, y en esos 16 años aproximadamente tuve una crisis existencial súper fuerte, un tema de depresión muy severo. Luego tuve otro, ahí empecé a buscar pues ayuda psicológica, psiquiátrica incluso. Recuerdo pues que esa parte tan difícil de la vida la superé, y luego tuve otro más adelante, quizás 23 años, 24, por una relación amorosa. Pero fuera de esos cuadros de depresión que me afronté y que me tocó vivir, yo diría que era una vida sin muchas novedades, sin mucha tristeza. De hecho, no he compartido mucho mi testimonio, por ejemplo, en los grupos de oración donde me habían invitado a predicar, porque es que uno escucha unos testimonios que dicen, no, es que yo era traqueto, yo hice una cosa, que yo andaba en yates para arriba y para abajo con mujeres, que consumí droga de todo tipo, pero Dios me tocó y me convirtió. Y yo decía, qué nota esas historias, pero no era muy similar a la mía, porque yo tenía mi familia, porque finalmente estudiaba, pues sí me ha gustado mucho la música electrónica en su momento, hasta consumí un par de veces sustancias psicoactivas, bueno, el traguito que no podía faltar cada ocho días, desde el jueves hasta el domingo, pero dentro de lo normal, ¿cierto? Era como la vida mía antes de conocer. Vale, pues entonces vemos como una historia muy dentro de lo normal, ¿cierto? Pero en medio también de esos medio afanes de joven, ¿cierto? La rumba, el licor, algunos insabores de pronto que pudieses tener, ¿cómo llega de pronto a ese momento donde te encuentras realmente con Dios, ¿cierto? Con Jesús o en ese momento donde te sientes amado, donde te sientes diferente, donde sientes que hay algo que está pasando en tu vida que no es lo normal, ¿cierto? Desde el campo espiritual y desde ese amor que nos cobija, que nos abraza, ¿qué pasa? ¿En qué momento pasa? Carla, yo hablaría de dos momentos. Mira, el primero llega a los 16 años, que finalmente con la construcción de vida que uno hace, con las fuerzas de uno y con lo que uno conoce, no hace sino llenar la vida como de vacíos, ¿cierto? Y te esforzas por hacerlo bien, pero pues finalmente medio fracasas. A los 16 años, cuando me coge esa crisis existencial muy tesa, salgo del colegio súper desubicado, no pasé a la universidad de Antioquia, que es el sueño de la mayoría de países, no paso a la universidad y yo estaba súper desubicado. Habían propuestas desde la ilegalidad para empezar a hacer cosas, pero yo en el fondo sabía que no era, aunque también había algo en el fondo que me decía, bueno, es una forma de conseguir algo, ¿cierto? Recuerdo yo que una noche yo estaba súper mal, en ese momento de la crisis que tuve, mi abuela vivía en Alcalá, estábamos allá, y mi mamá me dice, veníamos para misa, como normalmente lo hacíamos, y yo, y mamá, qué pereza, me dijo, vení, vámonos para misa, y yo, bueno, accedí a ir a la Eucaristía, y allá me encontré con un sacerdote que fue uno de los pioneros en que yo empezara a caminar en Dios, Deiron La Verde se llama, o sea, Deiron, Deiron, Deiron La Verde, no sé en qué parroquia estará en estos momentos, pero en su momento estaba en la iglesia en Alcalá, Santa Cruz de Alcalá, y cuando yo voy, o sea, yo ahí entendí qué era vivir una Eucaristía, era una cosa hermosa, el padre predicaba demasiado, demasiado ajustado como a la realidad de esas Eucaristías en las que vos vas, y vos decís, Dios me habló, me dijo algo, y a mí eso lo sentí en esa noche, yo dije, nunca en la vida voy a tener una Eucaristía de esas, y así empecé, yo a ir a Eucaristía ya motivado, me tocaba caminar impresionante desde donde vivía hasta la Eucaristía, hasta la iglesia, hasta Santa Cruz de Alcalá, pero lo hacía con mucho amor porque sabía que allá me podía encontrar con algo, con algo diferente, con algo que me hablaba de amor, que yo no era muy consciente de eso, y con un Dios, con un Jesús que finalmente conocía mi vida, y quien me quería, quien me amaba, y empecé yo a ir a la Eucaristía, me llenaba impresionante, así fueron muchos años, varios años, posiblemente tres, cuatro años, y yo iba a la Eucaristía, y me conectaba con el sacerdote impresionante, y empecé a ir los jueves, que era la misa de sanación, y los domingos, no faltaban nunca esos dos días, y a mí me empezó a cambiar un poco la vida, o sea, ese tema de vacío que había, se empezó a llenar, y para mí, ya era una clase de vida, una forma de vivir diferente, la rumba, los amigos, el trago, y mujeres, eso no se alejaba mucho, pero ya había algo más en mi vida, ¿cierto? Entonces yo por ejemplo, ese fue el primer paso, resulta, que al pasar de los años, quizás tres o cuatro años, al padre, por orden del arquidiócesis, lo rotan, como pasa con todos los sacerdotes, y en ese momento, se vuelve a quebrar, mi relación con Dios, yo entendí, que no en ese momento, más adelante entendí, que esa construcción mía de fe, estaba pegada a un hombre, a un sacerdote, el tema es que pasaron, cerca de 15, 20 días, sin ir a Eucaristía, y yo con el deseo de ir, a él lo habían pasado, para Buenos Aires, me quedaba súper lejos, para ir en la noche, el transporte es súper complejo, y yo dije, bueno, voy a ir a otra iglesia, y fui a, a San José, en Envigado, y el padre, no, o sea, yo no sentía absolutamente nada, yo recuerdo, que salí de esa Eucaristía, y fuera, se me tocaba bajar, caminando a mi casa, porque no tenía plata, en ese momento, y yo bajé, caminando, y yo le dije, bajaba, y fuera, se me larga el agua, esa noche, y yo digo, no, va a acabar de abusar, yo buscándote, empecé a hablar con Jesús, que normalmente, nunca lo hacía, yo creo que es la primera, conversación mía, que yo me acuerde, conscientemente, que tuve con Jesús, yo le decía, yo buscándote, me pones un sacerdote, ese tipo, los sacerdotes, yo los amo, cierto, pero estoy hablando, lo que sentía en ese momento, me pones un sacerdote así, de esas Eucaristías, que van, y piden por la paz del mundo, pero no dice, cuál es lo que uno tiene que vivir, o qué es lo que está pasando, y adicional, haces que llueva, no tengo plata, papá sabe, me toca mojarme, hasta llegar a mi casa, no, y me acuerdo, que le dije, si realmente existís, hace algo, así le dije esa noche, y con medio con rabiecita, porque ya me empezaba a llover más duro, y yo dije, de mi parte, yo no hago más, esa conversación, yo la tuve ese domingo, de ahí, empiezo a trabajar en un lugar, y todo ese tiempo, yo estaba yendo a Eucaristía, subsistiendo, cierto, como ir a Eucaristía, nuevamente sin conectarme, y otra vez, sin hablar con Jesús, sin sentirme amado, absolutamente, esa fue como la primera parte, de ahí, pasan los años, yo estoy trabajando, pero no muchos, realmente es meses que pasa, yo estoy trabajando en una empresa, donde conozco a una, pues, pero no la conozco, nunca había hablado con ella, fue uno de los, el puente, el canal, la cuerda, que utilizó Dios, para volverme a llamar, ella era mayor que yo, y a mí me parecía súper linda, entonces, llegó un momento, donde la dejé de ver, era un 24 de diciembre, recuerdo, era un 24 de diciembre, yo salí de trabajar, y vi el carro de ella, porque pues ustedes saben, que uno cuando mira a la mujer, entonces ya uno sabe, cuál es la placa del carro, si tiene carro, y recuerdo, que yo veo el carro parqueado, y a ella, la veo, al lado de su carro, en cunclillas, y agarrándose así la cabeza, con una cara de dolor impresionante, yo no sé qué pasa en ese momento, tampoco tuve el valor, de bajarme del bus a ayudarle, porque pues finalmente no, ella no me conocía, yo la conocía a ella, pero ella a mí no, entonces, pasa el tiempo, yo la dejo de ver en la empresa, y llega por allá, mayo, regresa quizás, y le pregunto yo a la niña, la hace yo, hazme un favor, vos conocés a esta mujer, ah sí, yo la conozco, y yo, ella por qué no había vuelto, no, si usted viera, es que, ella estaba trabajando, cuando salió del trabajo, porque se le perió a una finca, con su esposo, con su novio, iba para su casa, y en el transcurso del camino, vio una moto, igualita a la del esposo, a la del novio, perdón, y cuando miró para el lado, vio al novio, y lo habían acabado de matar, entonces, ella se abrilla, y de hecho, le toca todavía, porque el tiro había sido en la cabeza, él todavía como que brincaba, pues, pero ya estaba muerto, y fue una situación súper dolorosa, a mí me conmovió impresionante, yo traté de buscarle el lugar, pues, como el lado a ella, y yo le dije, yo conozco un padre, que es súper bueno, y tiene unas misas de sanación, súper tejas, y quieres ir, pues, yo me di cuenta, lo de tu novio, me dijo, dale, pues, yo voy, entonces, fuimos allá, y ella sale, y me dice, yo que tú eres muy espiritual, yo voy a un grupo de oración, si quieres, vamos, son los lunes, y los miércoles, y yo decía, como que, ay, qué pereza, bendito sea Dios, pues, porque me imaginaba un grupo de oración, un montón de señoras mayores, con el rosario camándula, y nada, pero yo decía, como pierdo esta oportunidad de conquistar, y yo nada, me tengo que dar a la tarea, entonces, recuerdo que, que con ella, fue que yo accedo a ir, a ese grupo de oración, cuando iba a ir, que es una cosa absurda, cuando yo iba a ir al grupo de oración, ella me dice, sabes algo, Dios me dijo, que te dejaré ir solo, y yo, ¿qué? ese fue mi primer choque, yo como así, Dios habla, o sea, el que me había enseñado mi abuela, solamente le hablaba, se lloraba, cuando uno ya moría, pues, para las novenas, para salvarlo del purgatorio, pues, para que no cogera el infierno, y por lo menos, se quedara en el purgatorio, los de mi mamá, solamente era ir a Eucaristía, y eso nunca yo escuchaba, que hablara, entonces, ella me decía, esa fue la primera confrontación mía, como que, Dios habla, y, pero yo sin entender, yo le decía, no, pues sí, súper claro, sí, si Dios te lo dijo, yo puedo ir, yo le decía, Dios, ¿de dónde hablas? ¿por qué nunca me has hablado a mí? El tema es que, yo le digo, listo, no hay problema, entonces, yo te voy a llevar, y te recojo después de que vayas al grupo, y yo, vale, el tema es que, yo voy a ese grupo, solo, y entiendo, que si ella hubiera ido, yo nunca me hubiera conectado con Dios, porque hubiera estado pendiente de ella, el tema es que, cuando empieza el Santo Rosario, y dice, pues cuando, yo ni siquiera sé hacer el Rosario, y cuando termina, le dice, dígale a la Virgen María, que lo disponga, que prepare su, su ser, su alma, su espíritu, su cuerpo, para encontrarse con lo que Dios preparó desde la eternidad, yo no entendía nada, a mí me hablan en chino, pero yo puse las manitas, así como todo el mundo las ponía, y yo, señora, yo no sé qué estoy haciendo, pero yo te pido lo que ellos están viendo, que yo pida, prepárame para esto, y empiezan a orar, y empiezo yo a llorar, eso fueron, fueron los primeros 300 grupos, más o menos que lloraba, no mentiras, pero sí fueron muchos grupos, que yo estaba en el grupo, y empezaba a llorar, porque me di cuenta mucho después, pero era, ese fue, realmente, o sea, lo primero fue el preámbulo, aquí me encuentro con Dios. Demasiado bonito, porque, o sea, es ver un Jesús, cierto, un padre, que es supremamente estratégico, o sea, él nos conoce perfectamente, pues, bien los diseñó, los creó, pero estar pendiente, de ese detalle, o sea, tener la delicadeza, esa fiñura, siempre, de no invadir, de no imponer, cierto, y ese salir al encuentro, y permitir que tú, o sea, dejarte abrazar por Jesús, de esta manera, pues, uno ve que es demasiado bonito, además muy genuino, cierto, y se busca, y detrás de otra intención, cierto, más, más emocional, más emocional, pero, bueno, ya te das cuenta, de que realmente, fue una estrategia puntual, de Jesús, pues, como para, para poderte traer a sus brazos, cierto, así es, cuando tú dices, que estabas ahí, y que empezaste a llorar, y a llorar, y a llorar, ¿qué crees que haya sido el detonante? ¿Algo se te vino a la mente? ¿Qué recuerdas de eso? Aparte, pues, del llanto, cierto, esa conmoción que tuviste, ¿qué crees que por qué haya sido? Carla, imposible describirlo en ese momento, imposible darlo entendido en ese momento, porque, como yo te digo, mi vida era normal, mis padres vivían juntos, vivían conmigo, yo ya estaba, pues, en ese momento estaba, tenía trabajo, estabilidad económica, estaba estudiando, pues, estaba en la universidad, relativamente, pues, me iba bien, académicamente, yo me había casado por allá al escondido, por lo civil, habían pasado un poco de cosas, pues, en la calle, por la vida, pero nada, que yo dijera como que, esto me marcó, y esto me dolió, o yo estoy llorando porque tengo una herida, nunca, en ese momento, nunca se me pasó por la cabeza, más adelante, entendí, más adelante, te estoy hablando, dos, cuatro, cinco encuentros, dos meses después, empecé a entender, que lo que estaba pasando en mí, era que yo nunca me había sentido tan amado, que yo nunca había sentido un Dios tan real, por ejemplo, el gran desconocido, el Espíritu Santo, yo nunca lo había pedido, o sea, yo iba a la Eucaristía, y pocas veces, yo decía, como ven Espíritu Santo, o sea, para qué lo iba a llamar, a quién, si no lo conocía, entonces, cuando yo empiezo a ver que hay un Dios que es cercano, un Dios que vive, un Dios que, porque entonces yo, el amor que yo sentía antes, o sea, que era como a la N, ya me empecé a acercar más a ese amor, y eso supera cualquier expectativa, o sea, cualquier amor que uno haya sentido, el enamoramiento de joven, que uno dice, no, es que este es el amor de mi vida, nada se compara a ese momento, entonces, ese sentirse tan indigno, sentir que, pues, todo lo que viví, todo lo que sufrí, todo lo que caminé, sin conocer esto, yo dónde estaba, yo qué estaba haciendo, y empezar a sentir que entonces, cuando había una oración, realmente había un diálogo, que yo no le decía a Dios solamente, que no me dejara llegar al purgatorio, sino que, a Dios le importaba lo que yo estaba viviendo, lo que yo sentía, que Jesús era súper cercano, y que adicional, había dicho que iba a dejar el paráclito, el espíritu, que yo no tenía ni idea de dónde pasaba, y que ya empezaba a pedirlo, para hacer un rosario, para salir, para salir de mi casa, para escuchar una eucaristía, y empecé a interactuar, con ese gran desconocido, hasta ese momento. Es cuestión como de tener, un poquito de buena voluntad, para que Dios, conociendo esa buena voluntad, se done completamente, o sea, él sale, mejor dicho, a darnos esa llenura, que nos hace falta, esa llenura que tanto anhelamos, y que no encontramos en el mundo, ¿cierto? Bueno, cuando ya empiezas a dar, un poquito de descripción, del Espíritu Santo, que nos puedes contar, en algún momento, de alguna manifestación, alguna efusión, del Espíritu Santo, que hayas tenido, que nos puedas compartir. Bueno, mira Carla, cuando yo arranco, en el grupo de oración, yo arranco súper motivado, yo quería servirle a ese Dios, yo quería que mucha más gente, como yo, tuviera la oportunidad, de conocerlo, de hecho, yo me acuerdo, esto nos va a ayudar, para más adelante, que yo me sentaba, a escuchar, y yo decía, yo algún día, me quiero parar allá al frente, y predicar, ¿cómo no sé? El más lector, nunca he sido, entonces yo decía, pero Dios lo hará, y es un deseo, que el Espíritu, que Jesús, colocó en mi corazón, desde muy, desde muy, he entrado en este camino, empiezo a servir, al año, como a los seis o siete meses, empiezo ya como misionero, recuerdo, mi primera camiseta, de corona era amarilla, horrible, pero yo la amaba, gracias, ya el color, no lo van a ver, por alguna parte, y, hay un momento, donde dice, vamos a hacer una vigilia, de los servidores, los que estaban, pues servidores, los, los de, misioneros, todos, y es una noche de oración, una vigilia de oración, vigilia de oración, es una noche, larga a orar, cierto, se comienza con el rosario, para que la virgen, sea la antecesora, de todo lo que vaya a ocurrir, así como en Pentecostés, y recuerdo, que Lorenzo, hermano de nuestra comunidad, empezó a dirigir la oración, y él decía, todos hemos sido bautizados, en el agua, pero, yo le pido, al padre, como decía Pablo, que seamos bautizados, en el Espíritu, y empezó a decir, pídalo con sus labios, que usted sea bautizado, en el Espíritu, antes de este momento, yo vivía, loco, por tener dones, así sobrenaturales, carismas del Espíritu Santo, o sea, toda la vida, desde que yo empecé a conocer, porque yo no sabía, un Dios que tenía, tanto poder aquí, cierto, o sea, como que era real, y yo en la comunidad, empecé a ver, gente que empezamos, empezamos a orar, y empezamos a hablar, en lenguas, y otros a interpretarlas, y a otros, que le hablaba en sueños, y otros que oraban, por los enfermos, y se sanaban, porque me tocaba verlos, o sea, ya no era que me contaban, no, es que Dios hace milagros, no, yo veía, a Dios haciendo milagros, en mis hermanos, y yo decía, Señor, eso es lo que yo quiero, eso es lo que a mí me mueve, lléname del Espíritu Santo, pero yo siempre pedía, el Espíritu Santo, era con ganas, de tener cientos de dones, o sea, yo me imaginaba así, como, como un súper Sayayin, tumbando a todo el mundo, devolviéndole la vista a los ciegos, un tema que por detrás, de todo ese anhelo que había en mi corazón, había un tema de soberbia impresionante, todavía lucho mucho con la soberbia, el tema es que en esa noche, decían, pídanle al Espíritu Santo, que los bautice, Señor, bautízanos, en el nombre de Jesús, bautízanos, y yo empecé a orar, entregado a la oración, o sea, entregadísimo, y recuerdo que, de un momento a otro, yo empecé a sentir, como si tuviera bolas de acero, en las dos manos, y como si se movieran, todo el tiempo, y él empieza a decir, una de las manifestaciones, del Espíritu Santo, es sentir, calambre en sus manos, es como si, y empieza a describir, totalmente lo que yo estaba sintiendo, y yo bendito sea Señor, y yo lo glorificaba, con ese corazón encendidísimo, porque yo decía, él se está manifestando, y tener esa certeza, de que, de que el Espíritu, se manifestaba en mí, y ya no eran los otros, que yo veía, yo decía, wow, o sea, wow, y entonces decía, si estás sintiendo eso, párate, y toca a tu hermano, que esas bendiciones, son para compartir, porque esos son bendiciones, que Dios está poniendo, a través de ti, fue una noche hermosa, de comunidad, hermosísima, fue eso, mi primera manifestación, y un, como un, un corrientazo, en el pecho, muy cerca del corazón, no sé si sale, o entra al corazón, pero es como, un calambre, eh, paulatino, pero, está ahí, no es continuo, esas dos manifestaciones, fueron las que más, me marcaron en esa noche. Es demasiado, es increíble, ¿cierto? Porque, uno entra en unos escepticismos, uno es muy racional, muy acartonado, muy cuadriculado, entonces, claro, si yo no veo, si no me pasa a mí, entonces no creo, ¿cierto? Y finalmente, es ese deseo, hay un anhelo, tan profundo, tan genuino, y esa, esa buena voluntad, de conocer a un Dios, de conocer, a ese ser, a sentirnos amados, que finalmente, él se avale de eso, y a través de su Espíritu Santo, pues, permite que sintamos esto, de manera física, ¿cierto? Pero también podemos ver, un Espíritu Santo, que, si bien ahí, se da, a través de los dones, de muchas manifestaciones físicas, también, se da, en otros espacios, de pronto, de más calma, de pronto, de más intimidad, ¿te ha pasado? Completamente. A mí me pasa eso, en esa noche, en esa vigilia de oración, y yo empiezo, con una sed, impresionante, de querer más de él, de querer más, de ese Espíritu Santo, yo iba a un grupo de oración, y había, recuerdo, el testimonio, de una de las niñas, que fue, que ella fue, y dijo, mira, yo veía que mis hermanos, tenían dones, don de lenguas, y yo no lo tenía, y yo decía, ¿por qué no tengo? y hablé con alguien, y me dijo, vela, toda la noche, en oración, que Dios te lo da, porque él lo ha prometido, y yo sé que es así, yo sé que lo ha prometido, y él lo cumple, pero, él más que dones y carismas, conoce corazones, yo no lo entendía, en ese tiempo, y me demoraba, impresionante, me demoré muchísimo, para entenderlo, pero hacía parte, de mi proceso, no, eso fue impresionante, porque entonces, yo decía, pues yo voy a velar, toda la noche, para pedir don de lenguas, ella decía, que cuando se dijo, voy a orar Señor, y no te suelto, en la oración, hasta que me bendigas, y me pongas a hablar en lenguas, y arrancó, como a las tres y media, de la mañana, decía ella hablar en lenguas, yo decía, yo voy a ser capaz, pero yo toda mi vida, he dormido mucho, entonces yo empezaba a orar, y me quedaba dormido, a los cinco minutos, no alcanzaba, que llegara el Espíritu Santo, adicional, en mi casa, éramos cinco, mis dos hermanas, mis papás, y yo, entonces había una pieza, donde dormía, mi hermana menor, y en otra pieza, dormíamos mi hermana mayor, y yo, entonces yo le decía, como será que la tengo que sacar, de la pieza, porque por ella, es que no me llega a mí, el Espíritu Santo, entonces hice todo, para estar en una noche, una noche sola, recuerdo que alguien me dijo, Jesús te va a visitar, y yo estaba así, súper empeviculado, pidiendo todo el tiempo, yo quiero orar en lenguas, yo quiero orar y levitar, yo quiero orar por alguien, y que se sane, y era mi mayor deseo, en ese momento, entonces yo le digo, a mi hermana, hago un troque con ella, yo le digo, andá dormidos con Lina, yo quedo en la casa, y entonces a mí me dijeron, me iba a visitar, y yo preparo todo, entonces yo en el nochero, pongo un vaso con agua, que recuerdo que lo miré, toda la noche, esperando a que se me armara, porque si Dios estaba ahí, tenía que pagar algo sobrenatural, una vela, que la miraba todo el tiempo, porque yo decía, que eso se iba a apagar, o sea el viento, el Espíritu Santo, tenía que apagar esa vela, y yo me quedé todo el rato, fue la vez que más aguanté, por hasta las once y media, sin dormirme, no mentiras, pero sí, pero sí aguanté mucho, Carla y no pasó nada, a mí me dijo, que Jesús me iba a visitar, y no pasó nada, y yo dije, no puede ser, tremenda cita, no, yo preparé todo, todo iba de cuenta mía, y no llegaría a hacer milagros, y ya, no era tan fácil como eso, Dios, y entonces, ¿qué pasó después? No, yo me acosté, me tocó tomarme el agua a mí, porque Jesús nunca la tomó, me tocó apagar la vela a mí, porque yo con luz no soy capaz de dormir, y él tampoco la apagó, y yo me acosté muy triste realmente, a mí se me entristeció el corazón, cuando me estaba quedando dormido, sentí una certeza en el corazón, yo nunca, yo no puedo decir que yo he escuchado, la voz audible de Dios, que de hecho, sé que en este programa, se ha dicho que es esa voz audible, ¿cierto? porque pues voz es voz, pero hay veces que son voces internas, interiores, hay otras veces, que son, voces audibles, y hay hermanos míos que lo han escuchado, yo nunca he escuchado una voz audible de Jesús, de Dios, pero sí, me llegó una certeza en el corazón, y era una conversación entera con Jesús, que él me decía, si tú estás esperando que te visite, ¿por qué esperas como a un mago, como alguien que llegue a hacer malabares, como alguien que llegue a mostrar dones, o por qué, porque no esperas a un amigo cercano, si tu amigo llega y te dice que te va a visitar, tú esperarías que tu amigo te llegue con unas llaves de un carro, diciéndole, te lo voy a regalar, o mira, yo te doy estos tantos millones de pesos, para que te los mecates, o esperas a un amigo que llegue a escucharte, y hablar con él, a mí me aterrizó eso, impresionante, impresionante. Mira que a veces nos quedamos en la parte de emociones, de sentimentalismos, entonces si no lo siento, entonces no me escucha, o me enfrío, ¿cierto? Y uno entra en unas arideces, en unos desiertos, hay días muy tribulados, tiempos muy tribulados, y entonces, ¿por qué estamos así? ¿Querrá decir esto, que no vamos a tener esa conexión, ni esa intimidad? ¿De qué manera nos podemos fortalecer? ¿Cómo podemos realmente nosotros entrar en esos discernimientos, de decir, venga, no, es que yo tengo que luchar, o tengo que permanecer, es en una fe sólida, ¿cierto? En una fe que no sea de emociones, en ese anhelo igual genuino, de querer estar conectada, con, con, conectado con Jesús, con su Espíritu Santo, pero que si bien pasa o no pasa, algo súper extraordinario, algo súper sobrenatural, pues finalmente es saber, y tener esa certeza de que eres ahí. Así es, mira, después de esa noche, yo empecé a construir intimidad con Jesús, de hecho dice, en primera de Corintios, Pablo decía, nadie puede decir que Jesús es el Señor, si no tiene adentro su espíritu, y ese tema de decir que Jesús es el Señor, no es simplemente pronunciar con tus labios que Jesús es el Señor, y ya está, es realmente vivir como los judíos, para que un judío dijera que alguien era el Señor, era porque él era su siervo, y pues el Señor era su amo, entonces yo decir que Jesús es el Señor, es ser consciente que yo le doy completa obediencia a Él, que no solo es creer en Él, sino creerle a Él, y yo me doy a la tarea entonces de empezar a tener intimidad con Jesús, y empiezo a descubrir, yo no les voy a decir que fue de la noche a la mañana, yo llevo nueve años caminando de nacido, desde que llego a la comunidad y empiezo a conocer de Dios, desde que trasciendo eso, de que no es el Padre, no es un sacerdote quien me conecta con Jesús, sino que es Jesús directamente, y cuando yo empiezo, yo digo Señor yo quiero más de Ti, yo quiero más de Ti, y empiezan a haber certezas en el corazón, pequeñas, pequeñas, pero que sabes que vas en la dirección correcta, empiezas a entender que esa cercanía con Jesús, genera paz y genera tranquilidad, y no estoy hablando de una paz donde no hay problemas, cierto, porque entonces todo el mundo dice, no es que si es la voluntad de Dios todo fluye, no a veces es la voluntad de Dios y no fluye, cierto, y uno tiene que entender eso, entonces yo me voy a la tarea de empezar a construir eso con Jesús, y siempre detrás de mí, el otro yo dentro de mí, muy dentro de mí decía, pero dame pues dones, yo te amo, pero dame dones, o sea siempre estaba el deseo de tener algo sobrenatural, porque normalmente cuando yo hablaba de Jesús, hablaba de un Dios sobrenatural, pero yo no lo podía manifestar siempre, pues casi nunca, yo no hablo en lenguas, yo no las interpreto, yo puedo soñar, yo caigo, o sea yo pongo la cabeza en una almohadita de perro, y ahí me he dormido, o sea yo me duero como gañón, entonces como que Dios me puede hablar en la noche, a través de sueños, pues seguramente yo lo ignoro de lo profundo que estoy, o sea cosas así, y empiezo a construir esa intimidad con Él, eso para mí la mayor manifestación del espíritu, de ese gran desconocido en mi vida, ha sido el amor, porque yo creo que quien me ha escuchado predicar, sabe que yo casi que me volví monotemático, porque yo no puedo hablar de otra cosa, de ese amor, que a mí me enamoró, me cautivó y me cambió toda mi vida, y no sólo la mía, la de mi familia, yo en mi casa nunca hablaba de Jesús, nunca hablaba de la iglesia, de Dios, pero cada vez que nos sentamos a comer, ellos veían que yo vivía de una forma diferente, que era más feliz, con problemas, con dificultades, pero era más feliz, y ellos empezaban a venir, ¿qué te está pasando? y es ese grupo oracional que estás yendo, y yo empecé a contarles lo que me preguntaban, se lo respondía, y mis hermanas empezaron, pues hicieron la consagración a Jesús por María, guardias de honor del corazón de Jesús, la conversión de mi casa se da totalmente, sin yo tener que ir a decirles, eso es pecado, se van a cumplir, nada, apunta de amor, sólo amor, y para mí eso era la mayor manifestación del espíritu, porque finalmente es el espíritu el que viene del Padre y del Hijo, y es ese amor de ellos que es lo que me ha cautivado a mí impresionante, mucho después Carla, yo entendía que lo que estaba detrás de ese gran deseo, de tener dones y carismas, grandes dones y carismas de esos sobrenaturales, porque yo no puedo decir que no los tengo, es ese deseo de aparecer, no era un deseo innato de mostrar a Jesús, sino de que pudieran ver lo que Jesús es capaz de hacer conmigo, o sea yo empezar a brillar, y finalmente lo que yo les decía ahorita, más que carismas él conoce nuestros corazones, entonces el tema es aquellos que tienen carismas, por ejemplo para mí era muy intenso yo ver como gente que llegaba después de mí a la comunidad, un año sirviendo y ya hablaban en lenguas, una hermana de comunidad de PES, la PES son las pequeñas comunidades que tenemos dentro de nuestra gran comunidad Coruno, yo hago parte de la PES San Pedro, y cuando empezábamos a orar había unas manifestaciones que uno decía wow, unos empezaban a hablar en lenguas, a otros les hablaban sueños, empezábamos a hablar y había unos que empezaban a temblar, y yo decía como que ay yo porque ni tiemblo ni nada, porque señor, o sea era súper TES, porque es que yo lo cuento ya fácil después de nueve años, pero vivirlo todos los días, y uno sentir en momentos Carla, yo sentía como será que es que no me quiere, será que es que yo no soy digno de tener esos dones, pero él se encargó, ni un solo momento me soltó, ni un solo momento, yo he permanecido todo este tiempo, y yo después de mucho tiempo fue que empecé a entender, que era el amor de Dios en mí, lo que el Espíritu Santo quería hacer todo el tiempo, porque yo estoy seguro conociéndome como me conozco, porque toda la vida he vivido cerquita de mi casa, que cerquita de mi casa, que si a mí me hubiera empezado a suceder esas cosas, yo hubiera basado mi fe en eso, después de mucho tiempo, años, cuatro o cinco años, de yo haber sentido esa bautiza en el Espíritu, cuando sentía mis manos encalabradas sin razón alguna, a mí me tocó empezar a predicar, y decir que Dios tiene dones, y que vive, y que tiene poder, sin yo sentirlos, pero yo sabía que existían, y a mí me tocaba dar fe de algo, que yo no lo había podido vivir en persona, en mucho tiempo, pero permanecía, como solo fue una vez, yo decía eso va a volver a pasar, en algún momento va a volver a pasar, y yo te puedo decir que pasó luego de, quizás siete años de estar hablando de eso, y pasó y no, y ha pasado dos o tres veces, después de que ha pasado la primera vez, pero es algo hermoso, porque entonces, también me han pasado cosas sobrenaturales, pero yo no puedo decir así, aquí como vea, después de este video, usted búsqueme, que yo oro por usted, para que se sane, porque no, es cierto, yo no puedo tener la certeza, pero Dios sí ha mostrado el poder a través de mí, sino que Él ha cuidado mi corazón, Él ha cuidado porque soy súper suerte. En algún momento hablábamos, pues me contaba la experiencia, de que te invitaron una vez a un rosario, ¿no? A un rosario, era de velación, ¿cierto? Era una velación, y luego por ahí, también como en una experiencia, un tema de sanación, cuéntanos un poquito de esa experiencia que tuviste. Así es, Carla, entonces mira, el tema de, me invitaron a una novena, era el último día, ya me habían invitado varias veces, pues yo no había podido ir, mi mamá y mi papá, me promocionan para los rosarios, o sea, ¿hay un rosario ahí? Mi hijo, ay, no se lo hace. Y ellos me promocionan, entonces esta no fue la excepción, mi papá me promocionó, y dijeron, entonces para que nos haga la última novena, mi papá, mi hijo, bien sentida, y yo sí, de una, mi hijo, lo que el Espíritu Santo le ponga, yo sí, papá, y nos fuimos a hacer ese rosario. Llegamos a la casa, yo no conocía a nadie, solo a mi papá, y la persona que nos, que le dijo a mi papá, que si me podía invitar, yo estuve en ese rosario, fue una cosa súper hermosa, muy bonito, y oramos, y fue muy sentido, yo escuchaba a la gente llorando, mientras orábamos, y hubo un momento, donde el Espíritu, me colocó, algo, yo tuve una emoción del Espíritu, de decir algo, que normalmente no lo hago, porque me cuido mucho, de las emociones del Espíritu, porque a veces pueden ser, imprudencias de uno, cierto, a veces pueden ser, emociones propias, que uno las confunda, con el Espíritu, entonces a mí me cuesta mucho, y pido por ahí, mientras estoy orando, por ahí mil veces, confirmación que si sea él, para no ir a meter las batas, porque adicional, son muy imprudentes, entonces como para no embarrarla, como que, señor, que si seas tú, que si seas tú, en esa noche, yo tuve la certeza, de lo que les he hablado, toda la noche, de tener certezas en el corazón, y yo empecé a decir, aquí hay alguien, que está en enemistad con Dios, aquí hay alguien, que no puede recibir a Jesús, en su corazón, y siento, que es un, es a esa raíz, de un problema, que tuvo, con la, con nuestra iglesia católica, no sé si fue un sacerdote, un religioso, una religiosa, pero sé que acá hay alguien, que tuvo un problema, y por eso, cerró sus puertas del corazón, o sea, las palabras textuales, como las dije esa noche, Carla, pero yo no sabía, a quien estaba hablando, todo el mundo, ay que hermosura, el abrazo, ore por mí, sigue orando por mí, ore por nosotros, se terminó y me fui, y mi papá me dijo, mi hijo, usted por qué dijo eso, y yo, ay papá, la verdad, ni idea, o sea, yo no sé, fue algo como que, sentí en el corazón decirlo, pero hice mal, no, no, porque igual no hiciste nada, yo, ah listo papá, al otro día, llama el amigo de mi papá, y dice, ahí estás con John, y mi papá dijo, sí, puso el celular en altavoz, me dijo, que hubo, mi hijo, muchísimas gracias por el rosario, pero sabe que meros problemas me trajo, y yo, por qué, no, porque como yo fui el que los invité, aquí, en algún momento, hubo un sacerdote, que se sobrepasó con alguien, y tuvo unas acciones malas, con alguien de la familia, pero eso es súper privado en la familia, nadie más lo sabe, y entonces, como usted oró por eso, dijeron que yo me había puesto de sapo, a decirle a usted, y yo lo metí en problemas, por una moción del espíritu, pero finalmente, o sea, de hecho, hablamos con la familia, y se aclaró, que no, no fue nada, y esa persona se reconcilió con Dios, más adelante, y en algún otro momento, ahí hubo, palabra de ciencia, que es uno de los dones del Espíritu Santo, en otro momento, un primo mío, me dijo, la abuela, por parte de la mamá, estaba súper mal, y me dijo, ven, ven y orá por mi abuela, orá por ella, ya está muy mal, una señora de edad avanzada, orá para que se salve, y es de que sane, que se sane, y desde que me invitaron allá, la oración era para que se sanara, y ellos decían ahí, orá, yo sé que usted ora y ella se sane, yo, ay, que supiera que yo no tengo nada de esos dones, pero venga, yo oro, porque finalmente no soy yo, es él, yo me acuerdo que fui, la señora llevaba en coma varios días sin despertar, y cuando yo empiezo a orar por ella, ella le hace fuerza a su mano, que tenía sujetada a su hija, y ella empezó, la hija empezó a llorar, fue muy bonito, cuando salió, dijeron, ella respondió, yo estoy seguro que ella respondió, pero yo finalmente fuera de pedirle sanación a Dios, porque yo creo en un Dios grande, que hace grandes cosas, y yo lo he visto, pues en mi intención humana, lo que está era que se salvara el alma, pues el señor, si se salva, si se sana súper rico, pero lo más importante es que se salve el alma, recuerdo que a los dos días, la señora que no había despertado de coma, salió del hospital, a mí me dijeron al tercer día, John fue un milagro, tú oraste, pasó en otro momento, pero son súper esporádicos, porque no es que, es la primera enferma por la que oro y se salva, y se sana, también pasó algo con un rosario, que hicimos por una señora que tenía un cáncer, una enfermedad súper avanzada, yo no sé si era cáncer, creo, estaba empezando mi relación con mi esposa, y fuimos a hacer ese rosario, con mucha fe, pidiendo a Dios que se sanara, y yo era quien dirigía el rosario, pero yo nunca me di cuenta de nada, nunca, por ahí dos años después, mi esposa se encontró con la niña que nos había pedido que fuéramos a hacer el rosario, y nos dijo que nos daba la gracia, porque a raíz de ese rosario, la abuela empezó a mejorar, y se sanó, y se curó, entonces, son esos detalles que Dios tiene, que me dice, es que si hay dones, si me manifiesto, pero finalmente no es cuando usted quiera, sino cuando yo considere, que es apropiado, entonces por eso, yo no puedo decir, es que yo tengo este don, y este otro, y este otro, porque con la soberbia, ya estoy aquí chicanándole a todos de lo que tengo, pero finalmente es, lo que yo he aprendido es ser instrumento, ser dócil, como usted decía, cuando me llamaron y me dijeron que viniera acá, yo decía, yo, yo, que vaya al programa, porque finalmente, él te utiliza cuando hay disposición, y cuando sea su, su voluntad, cierto, no lo que yo estaba esperando, encontrarme con esos super dones, total, impresionante, al final es como un tema de fe, cierto, o sea, es poner, así sea, la oración más sencilla, en el momento, quizás, incluso menos, indicado, uno a veces se llena de muchos paradigmas, de muchos respetos humanos, lo que decía, de pronto no, yo no, yo no, porque yo, pero al final es ser dócil, cierto, abrirse a la, a la, al espíritu, a la acción del espíritu santo, y dejarlo actuar, finalmente él sopla, danza, y hace lo que quiera, cuando, cuando él quiere, ahí no hay forma de atajarlo, cierto, John, ya nos contaste parte de tu adolescencia, cómo empezaron a transcurrir esos años, digamos, en comunidad, en servicio, en este caminar de fe, cómo vives tu intimidad, en tu día a día, cómo llamas, y cómo te conectas con la presencia del espíritu santo, en el día a día, para que estas personitas, que nos están escuchando, también puedan tener, como de alguna manera, esa conexión, esas herramientas, para acercarse a él, vivirlo, sentirlo, ya sea porque sea, por algo súper excepcional, extraordinario, sobrenatural, que ya eso se lo dejamos al espíritu santo, para que lo haga, o vivir en esa intimidad, empezar a reconocer esas certezas, de lo que hablábamos ahorita, cómo vives esa intimidad. Carla, antes de responderte a esa pregunta, yo quiero decirles, a todos los que nos escuchan, que finalmente, si Dios se quiere mover, de manera sobrenatural, hay que permitirlo, como tú decías, sin respetos humanos, buscando siempre discernimiento, o sea, que Dios muestre que es él, a través de nosotros, pero no coartar eso que él quiere hacer, cierto, y para eso, disposición, finalmente, y fe, porque Dios actúa, hay mucha gente que conozco, que ha tenido unos dones hermosos, y lo que hace es, con sus tesoros, los va y los guarda, por pena, por respeto, porque se sienten indignos, porque dice, yo, pues yo que soy tan pecador, yo que hago esto, yo que no, no voy a misa tanto, o sea, empiezan a relacionar, la gracia de Dios, con la dignidad propia, que nunca vamos a ser dignos, de recibir una gracia de Dios, y eso es lo que hemos visto, muchas veces, en el programa, cierto, o sea, en el programa, yo veía al, al gran desconocido, cada vez que lo veía, yo decía, guau, pues que llega gente, que le dice, aquí, estuvo sentada, una, no recuerdo su nombre, pero decía, señor, yo quiero viajar, y a Ingo la mandaba viajar, la tica, mejor dicho, parecida de la nada, el que decía, yo quiero empezar a sanar, y recibió sanación, y empezó a sanar, y unos dones, que uno dice, guau, y hay gente, que los tiene, y gloria a Dios, por ellos, pero hay otra forma, como uno se relaciona, con el gran desconocido, y yo creo que ese, es el gran testimonio, que yo tengo, porque, de hecho, es jocoso, cada vez que lo hablamos, en la PC, porque yo, yo me río, de que, me mojo, de mí mismo, porque no tengo, esos dones, que siempre quise tener, pero, de la mano, de la comunidad, yo entendí, lo que el Espíritu Santo, ha hecho en mí, y esa relación, que ha tenido, ese amor, te has sentido, demasiado amado, y eso es lo que te ha llevado, como a sostenerte, a mantener, a permanecer, a que no depende, mi relación con Dios, a que sienta o no sienta, a veces se siente hermoso, empezando, esto se siente una cosa, empezar el camino de Dios, es lo más hermoso, pero finalmente, Jesús es como todos los hombres, al principio, es súper tierno, y es que le va a morir, no mentiras, pero, pero al principio, son un poco de detalles, que te enamoran, y Dios dice, es que existe, pero si te quedas en eso, en esas emociones, en esos sentimientos, difícilmente, puedas echar raíces, y eso fue lo que me pasó a mí, o sea, yo, si yo hubiera tenido, todas esas manifestaciones, seguramente, yo, ya me hubiera perdido, en el camino, en todos esos años, que nunca sentí, absolutamente nada, sobrenatural, como esperaba sentirlo, entonces, empieza a haber una relación, con el Espíritu Santo, de amistad, y de amor, insuperable, insuperable, es que, yo no tengo otra forma, de expresarles, cuán amado yo me he sentido, si no es porque, el Espíritu Santo, me lo comunica todo el tiempo, ahorita, ahora si me preguntabas, ¿cómo vivo yo la intimidad? Carla, yo desde que empecé a saber, que había un Espíritu Santo, un Espíritu, que se preocupaba por mí, que era una persona, o sea, que era la tercera persona, de la Santísima Trinidad, y que era una persona, finalmente, con la que yo podía hablar, yo empiezo a tener intimidad, con él, y esa intimidad mía, era pedir Espíritu Santo, para todo, yo iba a jugar, yo tengo un testimonio, súper hermoso, yo, toda mi juventud, era, yo, un rodillóncísimo, para jugar fútbol, rodillón, en nuestra jerga popular, es que no jugaba bien fútbol, o sea, yo parecía con dos piernas, izquierdas, y por ahí, diez dedos gordos, yo no le pegaba bien al balón, yo no defendía, yo no hacía nada, y ustedes no me van a creer, pero lo que yo empecé a hacer, cada vez que jugaba fútbol, en mi comunidad, era pedir Espíritu Santo, decía tres veces, ven Espíritu Santo de Dios, yo, no jugar, espere, ven por medio, de la poderosa intercesión, yo, nada le puedes, ven Espíritu Santo de Dios, ven, y me echaba la bendición, y empecé a jugar, Carla, terminé siendo parte, de la selección de fútbol, de Coruno, o sea, es una cosa sobrenatural, eso, yo sé que usted ríe, pero es que usted no me vio, yo tengo amigos del colegio, que me vieron jugando fútbol, y ellos más que mi conversión a Dios, ven la conversión que tuve en el fútbol, es que yo no hacía nada, y terminé haciendo, y esa era mi intimidad, con el Espíritu Santo, desde lo más pequeño, entonces yo ya no juego un partido de fútbol, sin pedirle al Espíritu Santo que venga, porque yo sé que yo la embarró, o sea, yo fijo, soy de los que hago autogol, fijo, o sea, yo no fallaba con eso, o sea, que para casarte también, sí, también, de hecho, para casarme, pues, yo ya había tenido mujeres muy grandes en mi vida, muy hermosas, después de conocer a Dios, bueno, y antes, pues, sino que mucho más del mundo, pero después de conocer a Dios, me llegaron mujeres muy hermosas a mi vida, y a mí me pasaba algo extraño, yo me desconectaba fácilmente de las relaciones, entonces, cuando empecé con Ana, mi mayor temor era que el amor se me acabara, que ya no sintiera nada, y yo para casarme con Ana, yo le dije, ven, confirmame, y pedía confirmación todo el tiempo, y yo, y hasta que vos no hables, yo no lo hago, porque hasta ese punto ha llegado, mi intimidad con el Espíritu Santo y con Jesús, ha sido tanta, que va desde mi propuesta de matrimonio, hasta la jugada de fútbol, hasta irme a dormir o despertarme, hacer bien mi trabajo, yo soy un poquito perfeccionista en lo que hago, y yo no podría hacer bien mi trabajo, a mí no me podría ir bien en el estudio, si no es por esa relación íntima que tengo con el Espíritu Santo, porque es muy alcahueta, o sea, es cosa absurda, pero no es nada sobrenatural, no es que yo diga, ve, yo no estudié para el examen, y pedí Espíritu Santo, bajó como bola de fuego y me quemó la hoja, no, a mí nunca me ha pasado eso, pero es esa capacidad de que yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame, y Él me ayuda desde lo humano, desde darme la capacidad, yo tengo un déficit de atención impresionante, o sea, impresionante, y yo para ir a la Eucaristía, y poder conectarme con la Eucaristía, a mí me tocaba, me toca pedir Espíritu Santo, o sea, yo entro, y yo Espíritu Santo, no dejes que me distraiga, porfa, que pueda escuchar, ya no hay quien me dé ración para comer mango, pero ya no la necesito, pero ya me gusta vivir la Eucaristía, no me alcanzo a imaginar la sonrisa del Espíritu Santo, en todo momento contigo, no, no, impresión, son cosas impresionantes, son cosas impresionantes, entonces, es esa intimidad que, yo para todo pido Espíritu Santo, y todo lo consulto, absolutamente todo, y cosas muy hermosas, que me han pasado, que obviamente uno lo explica, y uno dice, o sea, no hay otra razón, es sobrenatural, y por eso yo digo, que él sí me ama, y que está súper cerca a mí, ese gran desconocido, yo para pedir matrimonio, yo le pedí confirmación, y lo que le pedí así, tal cual pasó, no se pasó un día más, un día menos, nos metimos en un apartamento, el saldo nos daba en rojo, no nos daba, para pagar todo lo que queríamos, y yo le dije, vení eres tú o no, porque acá hay otra cosa, y es la fe, y doy parte a este tema de fe, porque finalmente, esa intimidad que yo he tenido, con el Espíritu Santo, con Jesús, con Dios, Padre, obviamente ha fortalecido mi fe, y de hecho la fe, entra por la escucha, entonces posiblemente, mi testimonio sea, como lo que alcance a empujar a muchos, que están esperando que hacer, esperando a que el Espíritu Santo, les diga, si es por ahí, de manera audible, o algo así, para que empiecen a construir, esa intimidad con Dios, y puedan vivirlo, porque a mí no me ha respondido, si, que en este programa, ha llegado gente que ha dicho, y yo le pregunto a Dios, y Dios me responde, entonces yo puedo hacer, a mí todo no ha sido así, yo he tenido momentos, en los que he tenido que decidir, sin tener una respuesta, una confirmación, que uno diga, esto es de Dios, o no es de Dios, pero aquí venía lo de, empezar a caminar, y hacer la voluntad del Señor, de decir que el Señor, que Jesús es mi Señor, porque yo debo, completa obediencia a Él, y es la construcción, que hemos empezado a hacer, hemos, el Espíritu Santo y yo, que es quien más me ayuda, y me alcahuetea, entonces, a mí me ha tocado dar pasos, con mi esposa, incluso en el matrimonio, donde decimos, no nos está dando, pero, finalmente si es la voluntad de Dios, algo pasa, y hay que dar ese paso al vacío, y ese paso al vacío, es lo que termina, moviendo la voluntad de Dios, yo no puedo decir, que cuando yo di un sí, porque nos dijeron, tienen hasta el lunes, ocho de la mañana, para dar el sí, para el apartamento, porque hay más gente detrás, a mí, yo no había recibido, una respuesta, yo no había sentido, que el Espíritu Santo, me dijo, hágale por ahí, que por ahí es, no, nunca, pero, en el corazón, sentía la certeza, que yo estaba haciendo algo, que era la voluntad de Dios, porque finalmente, todo lo he preguntado, y yo doy el paso al vacío, donde no me daban las finanzas, y en la noche, ese mismo día, mi esposa y yo recibimos, una llamada de mi jefe, donde me dice, hay una carta, y es un aumento, y esa misma semana, al día siguiente, si no estoy mal, mi esposa recibe, una llamada, y le dice, el contrato que estaba esperando, hacía rato, que ya lo damos por perdido, comienza la próxima semana, y todo eso, todo eso, empuja ese proyecto, que teníamos, que damos el paso al vacío, entonces, cuando empiezas a vivir, con el Espíritu Santo, eso son de las cosas buenas, también me ha pasado, que yo le pregunto, Señor, vení, es por acá, Espíritu Santo, guíame, muéstrame el camino, es por acá, y yo digo, bueno, no entendí, pero por ahí me meto, pasa algo, y me frena, cierto, porque finalmente, no todo ha sido acertado, en mi vida, he cometido errores, y cuando arranco algo, y no es por ahí, tengo la tranquilidad, de que, él es capaz de coger, medio una oreja, y devolverme, ese es el abandono, que yo he construido con él, cuál es la base, la paz, de hecho, dice en la palabra de Dios, cuando habla, de quien construyó en la roca, y en la arena, no habla, de que el construyó en la roca, no le pasó nada, habla de que, también vino la tormenta, hubo huracanes, pasó de todo, al igual que el de la arena, entonces, cuando uno camina con Jesús, y de la mano del Espíritu Santo, no quiere decir, que no te va a pasar nada, que no vas a sufrir, que no van a haber tormentas, es que hay tormentas, pero con él, se viven diferente, y entonces, empiezas a entender, cuando es voluntad de Dios, y cuando no, cuando das un paso, hacia adelante, y si lo das, y hay que darlo hacia atrás, y reversar, tener la humildad de darlo, y vas viviendo así, el día a día, lo cotidiano, desde lo normal, sin muchos dones, extraordinarios, a mí me regaña mucho, mi esposa, y en mi comunidad, pequeña comunidad, me han regañado mucho, porque yo, es que yo no tengo dones, y me dice, claro que sí, pues no, ves como predicas, y la verdad lo he visto, o sea, cuando yo he predicado, ver como el espíritu, a través de mí, toca corazones, transforma, gente que al escucharme a mí, ha convertido su camino, pues no a mí, a Dios a través de mí, ha convertido su camino, y ha seguido a Dios, eso no es mayor muestra, pues para mí, la mayor muestra, de que es el espíritu, a través de mí, igual, oro impresionante, para que eso no infle mi ego, no me vuelva soberbio, y que todo el tiempo entienda, que es él, y que no soy yo. Maravilloso, o sea, de verdad, que me tienes acá, como con el corazón inflado, siento mucha paz, en medio de la conversación, se nota la presencia, de verdad, del Espíritu Santo, acá vamos a terminar, con una oración, yo ya, se nos van acabando, pues como los minuticos, de este encuentro, que les invitamos, para que compartan, este testimonio, y que llegue a muchísimas personas, y que puedan, de verdad, entender este lenguaje, de una manera muy sencilla, de lo que es el Espíritu Santo, cierto, de este gran desconocido, y por el, pues por lo cual, se sacan estos espacios, y se traen unos testimonios, espectaculares, y vienen unos, hermosísimos también, para que no se los pierdan, pero es eso, es llegar a un tema de intimidad, vamos a orar por todas estas personitas, para que la paz del Señor, para que, ese sosiego, de pronto están pasando por, días tribulados, por, no sabemos cuantos desiertos, tristezas, dolores, duelos, hay corazones muy heridos, hay corazones fatigados, cansados, y que sean, a través del Espíritu Santo, en tus palabras, para que lleguen a estas personitas, a estos hogares, a estos corazones, muchas gracias, John, por acompañarnos, por permitirte este espacio, con nosotros, Dios te bendiga, a ustedes por la invitación, vamos entonces, a ponernos en disposición, de oración, entrémonos, en la presencia del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, yo te pido, en este momento, que sacaste para, para conectarte, con, con este espacio, que muevas tus labios, y pidas, la presencia, del Espíritu Santo, en tu vida, dice la palabra de Dios, que sólo basta pedirle, no hay otra condición, no hay otra condición, para que, el Espíritu Santo, pueda llegar sobre ti, y sobre mí, mueve tus labios, y dile que, que quieres experimentarle, ven Espíritu Santo de Dios, ven a nuestros corazones, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que te muevas, de manera sobrenatural, si es tu elección, o de manera natural, si así lo prefieres, pero que te podamos, experimentar Señor, que podamos tener, la certeza, de que estás con nosotros, en medio de nosotros, tener la certeza, en el corazón, que tu amor, nos alcanza, que tu presencia, Espíritu Santo, nos inunda, yo te pido, Espíritu Santo, que te sigas, moviendo, en la vida, de todos estos, tus hijos, que te anhelan, que con, con un corazón sincero, esperan de ti, gracia y bendición, que con un corazón sincero, esperan de ti, toda gracia, dones y carismas Señor, pero no, para bien de nosotros, de nuestra imagen, sino para mayor gloria, de Dios, yo te pido, Espíritu Santo, de luz, Espíritu Santo, de paz, y de amor, que tomes control, de nuestros sentidos, de nuestra mente, y de nuestro corazón, que seas todo tú, en medio de nosotros, dentro de nosotros, yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque has aceptado, este llamado, porque has aceptado, esta invitación, porque estás aquí, porque te podemos, experimentar Señor, bendito seas, yo te entrego, Espíritu Santo, los sueños, y anhelos, de todos estos, tus hijos, yo te entrego, Espíritu Santo, de Dios, los temores, los miedos, las preocupaciones, esos dolores, que parecen partir, el alma en dos, y que sé, que personas, que nos están escuchando, lo están experimentando, en este momento, para que seas tú, Espíritu Santo, nuestro alfarero, reconstruyendo, levantando, yo te pido, Espíritu Santo, que te sigas paseando, paseate Señor, en nuestras vidas, y aquellos quebrantos, de salud, yo te pido, Espíritu Santo, de Dios, que los sanes, que restaures, la salud Señor, de las personas, que nos escuchan, o de sus familiares, de sus amigos, yo he visto, grandes cosas de ti, yo he visto, tu poder, y yo te pido Señor, que le muestres, a estos hijos tuyos, que tienes el mismo poder, de hace dos mil años, devolverle la vista, a los ciegos, que los sordos, puedan oír, por eso, ese problema, ese quebranto, de salud, es restaurado, en el nombre, poderoso de Jesús, si crees, en un Dios grande, verás, grandes cosas, si limitas, el poder de Dios, con tu mente, no podrás ver, el poder, que tiene para ti, Señor, síguete paseando, síguete moviendo Señor, yo te entrego, esas heridas de amor, esas traiciones, esos desengaños, esas desilusiones Señor, que han acabado, con nuestros sueños, que han destruido, nuestras esperanzas, para que de tu mano, volvamos a creer, en el amor, nos podamos sentir, amados por ti, por el Padre, y por el Santo Hijo de Dios, por Jesús, que podamos sentirnos, amados, e importantes, que podamos sentir, que hemos sido deseados, que hay un plan, para nosotros, que hay alguien, que aunque el mundo, se olvide de nosotros, hay alguien, que nunca nos olvidaría, y eres tú, Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias, porque restauras, porque haces nuevas, todas las cosas, porque esa promesa, que hizo Jesús, cuando dijo, que convenía, que Él se fuera, para que tú vinieras, hoy, por primera vez, hay personas, que lo están experimentando, en este momento, hay personas, que se están enterando, de tu existencia, Espíritu Santo de Dios, y por eso, yo te doy gloria, y alabanza a tu nombre, síguete moviendo, Espíritu Santo, y no te limites, a nuestras distracciones, a nuestra mente limitada, a nuestra soberbia, destruye, todo lo que hemos construido, con nuestras manos, para que junto contigo, podamos levantar, y hacer de nuestra vida, un altar para Dios, yo te pido, que irrumpas, las puertas cerradas, que rompas, los corazones de piedra, que abran las ventanas, que están selladas, para poder tener intimidad, contigo, para construir una relación, verdadera contigo, para poder disfrutar, de tu amistad, Espíritu Santo de Dios, para poder disfrutar, de tu amor, para poder, sobrellevar, tantas dificultades, por las que estamos pasando, y solo tú conoces, tú nos sondeas, tú nos conoces, y tú nos amas, papá, yo te doy gracias, por disponer, estos corazones, este espacio, por disponer, este momento, del gran desconocido, para que podamos recordar, el gran poder que tienes, el gran amor que tienes, para darnos, las formas sencillas, en como llamas nuestra atención, y que lo haces todos los días, para recordarnos, que somos importantes para ti, que si fuera necesario, volver a entregar a tu hijo, por nosotros lo harías, porque estás dispuesto, a hacerlo todo, para ganarte, solo nuestra alma, yo te glorifico, y te doy gracias, papá, porque no llevas cuenta, de nuestros pecados, porque no llevas cuenta, de nuestras faltas, de nuestra fragilidad, antes bien, estás abierto, para derramar bendiciones, y para compartirnos, tu espíritu, tu neuma, tu amor, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, definitivamente, un programa, un encuentro, muy muy especial, a la luz del Espíritu Santo, gracias John, que bendición tu vida, de verdad que, yo sé que has llegado, y has tocado corazones, de manera, especial, importante, y que, el Espíritu Santo, te seguirá, alcahueteando, absolutamente todo, porque tu corazón, es muy 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 grande, gracias hermano, bendiciones también, para tu esposa, y esperamos tenerte, muy pronto, de nuevo por acá, Dios te bendiga, bueno a todos, muchísimas gracias, por haberse conectado, por haber tenido, este espacio, también para ustedes, para encontrarse, con estos testimonios, tan lindos, tan edificantes, no se olviden, de compartir por favor, muchas personitas, pueden ser, o sea, como un bálsamo, este encuentro, para ellas, entonces, compartan por favor, y nos vemos, el próximo domingo, 8 pm, por nuestro canal, de YouTube, Corunum TV, la señal que te conecta, con el corazón del padre, un abrazo pues, chao chao, Dios los bendiga,